Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página de Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 11 de julio del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. La Secretaría de Gobierno Departamental confirmó que manos criminales fueron los que cortaron la cuerda que tenía atada el embarcadero que estaba cerca del Puente Internacional José Antonio Páez. En este momento ya fue rescatado por parte de la Infantería Marina y en las próximas horas será trasladado a una parte cerca del Batallón de la Infantería Marina. El mismo Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca confirmó que la cuerda con que se encontraba atada, el muelle, fue cortado por manos criminales. La Infantería Marina logró detenerla en la vereda de Clarinetero. Bueno, personas desconocidas cortaron las cuerdas que mantenían anclado el muelle o el embarcadero, el embarcadero a la orilla del río, que no permitían que se desprendiera. Afortunadamente pues se hizo en horas de la mañana y personas del sector pudieron identificar lo que estaba sucediendo, inmediatamente se comunicaron con la gestión del riesgo y con los organismos de socorro. Se inició por parte de los organismos de socorro el proceso de recuperación de este embarcadero para evitar que siguiera aguas abajo como venía sucediendo. También apoyó la Armada Nacional, quien en este momento lo tienen de manera asegurada, se está haciendo una verificación para iniciar el traslado por el río aguas arriba hasta un punto seguro que estaría dentro del perímetro de la Armada Nacional. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que la alcaldía de Arauca no quiso recibir este muelle. Gracias a ellos pues podemos entonces trasladarlo y poder desmontarlo porque el municipio de Arauquita ha manifestado la intención de recibir este embarcadero que inicialmente venía para el municipio de Arauca, pero pues el municipio de Arauca nos manifestó que no tenía interés de recibirlo. Este embarcadero hace parte de una adquisición que hizo el Ministerio de Defensa de cinco embarcaderos para el departamento, de los cuales cuatro ya están instalados, prestando el servicio para el cual fueron adquiridos y solo restaba este que es el que venía para el municipio de Arauca, Capita. Según el funcionario, el alcalde de Arauca no quiso recibir el muelle donado por el Ministerio de la Defensa para un mejor control del paso por el río Arauca. Bueno, es una manifestación que él nos hiciera llegar al departamento donde plantea que no tiene las condiciones para poder, digamos, atender el servicio que prestaría este embarcadero. En cuanto a esto, pues empezamos como la necesidad de ubicar de qué manera podía entregarse o a una institución o a otro organismo. Sin embargo, encontramos la solicitud del municipio de Arauca, el alcalde de Telíbar, nos hizo esta solicitud y estamos verificando la posibilidad de trasladarlo, de qué manera podemos trasladarlo hasta este municipio. El Ministerio de la Defensa donó este muelle con el fin que las personas que se movilicen fluvial puedan tener más seguridad en este transporte. Sí, realmente este tiene un propósito de un servicio a la comunidad. La intención es que las personas que transiten o vayan en sus lanchas o en las canoas puedan arribar en el embarcadero, atracar allí en este embarcadero y bajarse de una manera muy segura, poder bajar las cosas que transporten allí sin que haya el menor riesgo posible frente a algún accidente. Este embarcadero es una instalación muy adecuada y muy útil en la navegabilidad de los ríos y en el servicio que preste a las personas que por allí transitan. El corte de la cuerda fue un acto irresponsable por parte de la persona que lo realizó el fin de semana. Sí, desafortunadamente fue un acto irresponsable, no sabemos exactamente cuál sea la intención, pero sí fue cortada las cuerdas que mantenían el embarcadero aferrado a la tierra, al terreno y esto generó lo que pudimos ver a través de algunas imágenes que fueron tomadas de ese desplazamiento. Este muelle será trasladado al municipio de Arauquita porque el alcalde de Arauca no lo quiso recibir.